Los deportes en ORT Noticias 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 Los faros Los deportes en ORT Noticias 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 Mira, yo creo que ahora hay mucho cliché Muchos formulismos Y mucha palabrería Con los famosos modelos de juego Y los estilos de juego Y la forma Algo que sí es un sello Que quiero que lo tenga el equipo Y lo he visto en toda mi carrera Y bueno, yo tengo un gran maestro En la parte táctica Que es Sergio Bueno y Rubén De mucha posesión de balón Y mucho orden Los equipos muy ordenados Como llaman equilibrados Y te digo Podríamos entrar en palabrería Yo no me caso con ninguna formación Yo puedo jugar con un 9 Con dos 9 Puedo jugar con extremos Puedo jugar sin extremos Con una línea de 3 Con una línea de 4 Con una línea de 5 De acuerdo al plantel que tenga Yo soy un convencido Que el entrenador Tiene que acoplarse A las características del jugador Y si hoy el equipo me da Para ser agresivo Para hacer una presión alta Para jugar con dos 9 Y para estar permanentemente En campo rival Lo vamos a hacer Porque tengo que sacar El máximo de provecho A mis jugadores Si en determinado momento No tengo las condiciones Para ser agresivo Para querer jugar Con dos 9 Con dos extremos Sino que tengo que tirar Unos metros atrás Para aprovechar alguna contra Pues también lo voy a hacer Porque a final de cuentas Esto se trata De sumar puntos Y de ganar Las formas Claro que importan Y para mí son fundamentales Entonces por lo mismo Yo no me voy a casar Con ninguna forma Si tengo que salir agresivo De local A ganar Y a presionar Desde la salida al rival Lo haré Si por conveniencia Para lograr El objetivo El resultado Me tengo que tirar Unos metros atrás Propiciar una contra También lo haré Lo que si no es negociable Y se los he dicho A mis jugadores Es el Como lo dije Ya en otro programa El romperse la madre Con todo respeto Eso no va a estar En condición Yo le puedo exigir A un jugador Que pase bien Que pase mal Que se pare en un lugar Que no se pare en otro lugar Pero el esfuerzo Y la lucha Eso no es negociable Eso es Es increíble Que hoy un jugador Tenga que estar agradecido Porque un jugador Corre y mete Eso tiene que estar En el ADN Ya incluido En cuanto le doy Yo la camiseta Para que salga Al campo de juego Va incluido En esa camiseta Esfuerzo Lucha Entrega A muerte total Y eso si no es negociable Lo tienen ellos muy claro Jugador que no esté Corriendo Y luchando Y metiendo No tendrá cabida En este equipo Lo demás Un mal pase Una mala entrega Una falla del portero Una falla del delantero Eso No importa Porque es parte del juego Pero el esfuerzo La lucha Y la entrega Esa no va a ser negociable Entonces Si puedo decir Que un sello De este equipo Va a ser Lucha permanente Y nunca doblar los brazos Y de este equipo Que tú tienes El primer contacto El pasado jueves ¿Cómo lo encuentras? Y en la evolución De los días Porque ya se van sumando Días para el próximo compromiso Que es el próximo jueves Ante Morelia ¿Cómo lo encuentras? Y con esta oportunidad Que ya lo había anticipado El presidente Felipe El Ángel Malibran Acerca de adicionar Algunos jugadores De los que entiendo Ya el día de ayer Se presentaron ¿Cómo nos puedes platicar de esto? Mira Al grupo lo encontré Algo normal Algo golpeado Porque bueno Siempre a la salida De un director técnico Por las circunstancias Que sean Por malos resultados Por algún problema familiar Por algún problema personal Duele ¿No? Porque bueno Haces la pretemporada Estás junto A muchos jugadores De que hoy Están en el plantel Los trajo él Pero como yo les comentaba Es parte del fútbol Los futbolistas Van y vienen Los entrenadores Van y vienen Los directivos Van y vienen Lo que se quedan Son las instituciones Y nosotros nos debemos Una institución La cual nos está pagando Por algo que nos gusta Porque eso Por más que Queramos decir Si es un trabajo Y la presión Y todo Es un trabajo Precioso y maravilloso Y nada es comparable A ser jugador Yo les decía Pues he pasado Muchas facetas He sido auxiliar He sido entrenador He sido directivo Pero nada es como ser jugador Entonces les dije Disfruten Sáquense de la cabeza eso Y la verdad Me han recibido muy bien José Me han recibido muy bien He notado esa reciprocidad De cariño Y de ganas De ahora si literalmente De romperse la madre Porque saben Que las oportunidades En el fútbol Escasean Que cada vez es más difícil Cada vez hay más competencia Cada vez cuesta más Trabajo ganarse un peso José Parece mentira Que en el fútbol Habiendo tanto dinero Hoy Hoy Ante tanta Oportunidad De que se ha globalizado El fútbol Hoy pueden venir Demasiados extranjeros Muchos extranjeros A ocupar lugar De mexicanos Entonces tenemos Que aprovechar Esa oportunidad Sumémosle Que en el torneo pasado Estaba viendo un dato Que creo que 23, 24, 25 jugadores De la liga de expansión Tuvieron oportunidad O están hoy En un equipo De primera Entonces Le digo Esa motivación No la podemos perder Y creo que lo han entendido Muy bien Yo estoy muy contento Con estas prácticas Que he tenido He encontrado Mucha Mucha sedosidad Mucha Como te puedo decir Empatía Hacia lo que pretendemos O sea Si los veo Con ganas de Y tenemos mucha confianza En que sigue Esta línea ascendente La verdad es que El equipo Si bien Futbolísticamente A lo mejor No ha tenido Grandes partidos Ha sacado los resultados Y con mucha Entereza Mucha enjunde Y mucha pasión Entonces queremos Seguir en esa línea Ojalá el partido Del jueves Podamos plasmar Esa misma entrega Esa misma lucha Con Con algunos conceptos Que ya hemos trabajado Y podamos hacer Un gran partido Reconozco en tus palabras Y nos compartías Hace un instante Acerca de Donde quieres llegar Que es lo que buscas Consolidar Dentro de esta etapa De tu carrera Que es Para pocos Porque no son muchos Los que tienen esta Pues Privilegio de vida De dar seguimiento Después de ser futbolistas Ser directivos Y ahora ser entrenadores Pero El fútbol mexicano Es de proyectos cortos Pareciera Porque los resultados Se necesitan pronto Tú a corto plazo Con Correcaminos Donde te ves Donde quieres estar Mira Pues yo de entrada A mi me hace La invitación Felipe Tengo una Una muy buena relación Con él Fuimos compañeros En dos ocasiones En dos equipos Y tenemos cosas Similares Objetivos similares Y bueno Yo me visualizo Estando Muchas temporadas Acá en Correcaminos Y un sueño que tengo Es poder Ya que se abre el ascenso O sea Poder seguir Consolidando mi carrera De entrenador Porque bueno Yo sé que voy empezando Y genera dudas Espero consolidar Con trabajo Que este lugar Me lo merezco Y no soy un improvisado Y tengo la capacidad Después de ir a Correcaminos Y te soy sincero José Nada me ilusiona más No sé exactamente La fecha Donde se pueda Ya abrir el ascenso Pero mira Es tan cambiante De repente Es muy cambiante Es muy cambiante Pero yo Yo vengo de un Yo nací En una ciudad chica Irapuato Y con un equipo De fútbol Que bueno Ya hemos visto ahora Con el ascenso Y ahora que siempre no Siempre muy castigada Y yo me acuerdo José Mira Yo tengo muchos Muchos momentos En la vida En el fútbol Pero uno que me marcó De una manera Muy muy significativa Fue de aficionado En el ascenso del año Irapuato En el año 85 Que le gana la final De ascenso a Pachuca Yo tenía 15 años Y me fui con Tres amigos En un coche Con una bandera Irapuato A recibir al equipo Al centro Yo era muy amigo En ese momento De Chuy Montes Era un mediocampista Era amigo de él Y me acuerdo Que me saludaba Ahí desde No había camiones Descapotables Pusieron un camión Que era Como de De los de tierra Esos areneros Ahí Ahí iban los jugadores Y me acuerdo Haberle saludado Ese euforia No dormimos 4 o 5 de la mañana Me quedó tan marcada Esa emoción De una plaza De volver a primera edición Después de El Irapuato Tenía 15 años Que había descendido Bueno Descendió en el 71 Y fue tanta Esa emoción Que yo me sueño Ascendiendo O sea Para mí Hoy Hoy si es una meta Ojalá En Correcaminos Pueda ser Pueda ser ese momento Yo me visualizo Trabajando los años Que sean necesarios Hasta que se abra el ascenso Pero si me visualizo Hoy Hoy como objetivo primordial Tratar de ascender Con el Correcaminos Puede ser En un año Como dices Que cambien las reglas O en dos Que ya lo abran O en tres No sé Pero yo Esa emoción Y esa alegría Que viví A mis 15 años Quiero vivirla De este lado Como entrenador Y compartir Con toda la afición Ese sentimiento De volver Imagínate lo que va a ser Correcaminos Volver a estar En primera división Va a ser algo Que ni ser campeón Con el América Ni ser campeón Va a tener el mismo valor Te soy sincero Entonces Pues a lo mejor Puede ser un comentario De la gente Que lo escuche Este mediocre Se quiere quedar Aquí en la liga De expansión No Y a mí A mí me gustan Los retos Y yo creo Que las guerreras De todas las personas En todos los ámbitos Son progresivas Y yo creo Que tengo que cumplir Un ciclo importante Un ciclo aquí importante En Ciudad Victoria En Correcaminos Para luego ya Aspirar a otras cosas Pues la vida Está hecha de sueños Y ilusiones Y el partir De esos proyectos Irlos formando Y sabemos que De la mano De la directiva Que encabeza Felipe del Ángel Malibran De Leo Castañeda Que sabemos Que también guardas Una amistad importante Nos decía Que nos platicaras Por qué Panchón Sabemos que tú Fuiste seleccionado Olímpico en el 92 Y compartiste con él Un espacio Si, si fuimos Fuimos compañeros De cuarto Inclusivo La verdad Tengo una muy gran Gran relación Con Leopoldo Leopoldo también Ha sido parte importante Para esta oportunidad Que me ha blindado Porque guardamos Una gran amistad Y si efectivamente Él me puso Él me puso Panchón Yo en el año 92 Ahí en la En la selección Era preolímpica Que íbamos a ir A las olimpiadas Yo siempre fui Un jugador robusto Jugador La verdad Físicamente Robusto Que en mi época Decían Que estabas Mamalón Hoy les dicen Gordos Pero bueno Y bueno Me decían Pancho Muchos Y él me decía Panzón Entonces No, no Ya voy a simplificar Pancho y Panzón Panchón Y empezó Así de broma Y de broma Y hasta la fecha Es un apodo Que pues tengo Desde el año 92 Y él me lo puso Y bueno Así ha trascendido En el fútbol El famoso Panchón y Panchón Y te digo Este Fue Leopoldo Castañeda El inventor Del apodo Pues Francisco Se nos va el tiempo En radio Vamos a tener Mucha oportunidad Para poder En otros espacios Tenemos otro programa Que se llama En el deporte Donde por cierto Hoy estará el presidente Felipe del Ángel Maribran Con nosotros en EXA Pero sin duda Tendremos más espacios Para poder seguir Platicando de fútbol Lo cual nos complace Mucho Y lo vivimos Con intensidad Desde muchos ángulos Y de muchos frentes Y del cual Tenemos la oportunidad De compartir contigo Algo más que quieras agregar En esta oportunidad De la que Bueno Sabemos que ya es Un compromiso pasado Mañana muy importante Mañana viaja el equipo En este momento Hay que irse Porque tenemos un evento Pero en lo particular ¿Qué le quieres decir A la afición Que nos está siguiendo A través de Facebook Y a través de la cotorra En el 101.7 De frecuencia modulada? Mira José Yo simplemente Bueno primero Agradecerte a ti A los productores Todo el espacio La verdad Siempre es importante Que le abran unos espacios Para poder comunicar cosas A la afición Yo no le voy a prometer nada Porque creo que Si hay alguna afición Lastimada y castigada Y con más promesas Que cualquier cosa Es la afición de Carrocaminos Yo simplemente Les pido Que sigan Crayendo ese equipo Que sigan Que los colores No se manchan Y por una directiva Por un entrenador Por unos jugadores Eso no va a cambiar Que sigan creyendo ese equipo Que sigan Teniéndole ese cariño Al correr caminos Y ojalá Desde la cancha Desde nuestro trabajo Podamos contagiar A la afición De regresar al estadio De regresar con esa ilusión Con esas ganas de apoyar Y nada más Invitarlos A que nos den El beneficio de la duda A que no les prometemos Cosas ni buenas Ni malas Sino simplemente Dedicarnos 100% Yo lo comentaba En otra entrevista Yo quiero que los jugadores Sean de tiempo completo 24-7 Que coman Entrenan Descansen Como profesionales Porque es la única forma De llegar lejos Entonces a la afición No es prometerles nada Es decirles Que vamos a trabajar Al máximo Por hacerlos sentir Cada que paguen un boleto Para ir a ver a su equipo Se sientan dignamente Representados por el mismo Pues muchas gracias Francisco Royan El director técnico Del equipo de Correcaminos Que ha estado con nosotros En este espacio De ORT Noticias Nos toca ir a una pausa comercial Y regresamos con el pronóstico Del clima Con Lereno Bojel Buenos días